Este domingo, en esta semana, el legado de Rubén Darío en Nicaragua, en el año del centenario de su muerte. Una entrevista con el escritor Sergio Ramírez. Bueno, Darío es un mito, sabemos, ¿no? Elementos de la historia de Darío, pero ¿quién es Rubén Darío verdaderamente? Yo creo que se ignora, porque esto no ha permeado popularmente, porque se enseña mal a Darío. No se conoce su poesía y no se conocen muchos aspectos de la producción de Darío que son tan importantes como la poesía. La cuarta generación de la red de telefonía celular ha llegado. Descubra cómo beneficiarse del salto tecnológico del 4G. Películas en línea, audio de alta calidad, transferencias de archivos, televisión en línea, música, juegos en línea, juegos de alta definición, pueden ser utilizadas sobre una red 4G con una experiencia de usuario mucho más alta realmente. Y además, la bicicleta se abre paso como medio de transporte, deporte y entretenimiento. Yo empecé a usar la bici como en el 2011 más o menos. Ya no quería andar en bus porque me sofoca y entonces estaba buscando como otras alternativas de transporte. Acompáñennos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12. ¡Gracias!